Y ahora vamos a conocer el proyecto de Mapanica.net, una iniciativa que le permite a cualquier ciudadano de Managua ubicarse en ese laberinto que son las 45 rutas de autobuses, tanto de Managua como de Ciudad Sandino. Un proyecto que ya existe en una plataforma y una aplicación digital y que está en proceso de masificarse también a través de la impresión de este mapa en papel. Nos acompaña Porfirio Pais de Mapanica.net, Marlon Hudson del estudio de diseño NINFU. Buenas noches Marlon, Porfirio, gracias por estar con nosotros. Este proyecto ya existe como una aplicación digital. ¿Cuál ha sido el uso que ha tenido hasta ahora? Bueno, hasta este momento la aplicación en su versión web, en su versión digital, nos ha permitido recabar información y a la vez recibir retroalimentación de los usuarios que hay hasta el momento y a la vez presentar lo que es la primera parte de este proyecto que implica mostrar lo que son las 45 rutas de Managua. Entonces, a partir de ellos hemos podido recibir retroalimentación que nos ha podido ayudar a mejorar esa versión del mapa hasta llegar a la versión impresa. ¿Cuántos usuarios han logrado interesar hasta ahora? ¿Quiénes son ustedes, Porfirio? Mapanica.net es el capítulo de lo que es OpenStreetMap a nivel mundial. En Nicaragua nosotros decidimos cambiar el nombre a algo mucho más fácil de pronunciar, pero OpenStreetMap es una palabra en inglés y que no se pega mucho a lo que es el nicaragüense. Entonces, Mapanica es algo más propio de nosotros. Y la iniciativa lo que busca es esto, crear lo que es el mejor mapa de Nicaragua. Y este mapa impreso de las rutas de Managua es uno de los productos que hemos logrado a partir del uso de lo que son datos abiertos. Este es un proyecto que busca ofrecer un servicio a los usuarios de transporte colectivo, que son más de un millón y medio, casi dos millones. Efectivamente, y este servicio es gratuito. Uno puede acceder al sitio que está en línea ya que es rutas.mapanica.net y muy pronto, en las primeras semanas de febrero, estaremos distribuyendo lo que es la versión impresa de ese mapa. Vos trabajaste en el diseño de este mapa en su versión digital y también en lo que ahora es la versión en papel. Particularmente, el reto que tomamos nosotros como NINFO fue la versión en papel únicamente. Todo lo que son los datos digitales, ellos ya los tenían y ellos nos lo facilitaron a nosotros con lo que nosotros trabajamos. Y sí, ese fue principalmente el reto de nosotros, venir y conglomerar todo lo que es esta gran cantidad de información y exactamente como lo dijo, el laberinto que son las rutas y lograr aplicarlo en el formato impreso tabloide, que es el que va a ser ahorita, y que tenga todo. O sea, tratar de abarcar todo lo mismo que tiene la aplicación web, que es todas las rutas, las orientaciones, las terminales, todos los barrios por donde pasa y todos los puntos de trambordo importantes, etc. Ahora, ese mapa que estamos viendo ahorita en las pantallas tiene algunas referencias de barrios, de lugares, de puntos generales. ¿Se podría hacer eso en mayor detalle? ¿Le podría decir a una persona en qué punto específico es que puede encontrar una parada de buses de su ruta? De hecho, a futuro, en próximas ediciones, esa es la idea. Este es apenas el primer punto de partida, con el cual la gente principalmente se vaya acostumbrando, porque cabe mencionar que algo que todavía se tiene que trabajar y todo eso, es que este mapa no es un mapa geográfico como tal, así exacto, sino de rutas. Y todo el acompañamiento que tiene el actual de los barrios, los puntos de referencia, rotonda, puntos de trambordo importantes y puntos de referencia importantes es para que la persona básicamente se ubique a grandes rasgos, por así decirlo, pero que sepa ubicarse en el momento, en el lugar donde ella está y sepa qué ruta pasa, en qué dirección. Y también el mapa, como no sé si lo van a poder ver ahí, él tiene íconos, tiene unos íconos que son completamente ilustrados, que es con el fin de que incluso alguien que no es de aquí, solamente con este monumento popular, por así decirlo, que esté a la vista, ya sepa ubicarse. En cualquier ciudad del mundo, Itzer, Nueva York, San Francisco, París, México, Bogotá, Río de Janeiro, el responsable de hacer estos mapas es o la empresa de metro o de software o las empresas de autobuses, ya sea una empresa municipal o varias empresas. En este caso, esta es una iniciativa de ustedes, como un proyecto de voluntariado. Vamos, ¿por qué no lo han hecho las cooperativas de transporte? ¿Por qué no han hecho esto la alcaldía de Managua y qué conexión podrían tener con este proyecto? La verdad, nosotros no hemos explorado esta posibilidad todavía, desconozco las razones, pero nosotros, como somos un proyecto comunitario, estamos abiertos a trabajar con cualquier tipo de organización, ya sea estatal, pública, privada, gubernamental o no gubernamental, y esto es lo que estamos tratando de hacer, crear enlaces con las diferentes instituciones y actores de nuestra sociedad para hacer de esto una realidad. Es decir, que uno pueda llegar a cualquier parada de Managua, independientemente de si conoce o no, ver un mapa en grande y poder ubicarse. Es decir, estoy aquí, quiero ir a tal parte, ¿qué ruta puedo tomar aquí que me ayude a llegar a ese punto? Sobre todo ahora que hay muchas paradas de buses donde se han establecido condiciones básicas, están techadas, perfectamente podrían tener un lugar protegido donde ese mapa esté ahí expuesto. ¿En este momento, en qué etapa está el proyecto? O sea, ya está diseñado el mapa en papel. ¿Tienen ustedes la capacidad para imprimirlo? ¿Cuál es la ambición que tiene mapanica.net? ¿Cuántas copias esperan imprimir? El proyecto ya está terminado. Todavía hasta ayer hicimos los últimos trabajos para terminar de afinar algunos cambios en el mapa y eso es lo bonito de lo que es trabajar con datos abiertos. Por ejemplo, hasta el día de ayer esto solo era un bosquejo, una ruta que todavía no existía, la encontramos e inmediatamente la añadimos. Eso es lo bueno y eso es lo que queremos desde mapanica.net, que las personas accedan a nuestro sitio, revisen el mapa, si encuentran un error nos lo reporten y de esa forma tener la retroalimentación para que en la próxima versión que nosotros lancemos del mapa poder incluir esos cambios y hacer cada vez de este mapa algo mejor. ¿Cuánto les cuesta imprimir un mapa? ¿Cuántos mapas esperan imprimir? La campaña de crowdsourcing y de crowdfunding era de más o menos unos 7 mil dólares, creo. Todavía no hemos alcanzado la meta, pero con la cantidad de dinero que tenemos de momento nos va a alcanzar para imprimir 40 mil mapas. El día, en las primeras semanas de febrero estaremos en lo que es una de las paradas más principales, una de las más importantes de Managua, que es la parada de la UCA. Estaremos distribuyendo la cantidad inicial de 2 mil mapas. Y a partir de eso esperamos que los usuarios, los ciudadanos, a través de, ya sea de las diferentes redes sociales como son Facebook, Twitter, o si no por correos electrónicos, y en un futuro esperamos tener la posibilidad de que nos puedan mandar mensajes de texto, reporten fallos en el mapa para corregirlos, que reporten o que nos ayuden a completar las rutas. Por ejemplo, una de las rutas que nosotros la desconocíamos completamente, se logró construir todo el recorrido de esta ruta a partir de reportes de los ciudadanos y de los usuarios que hacen uso de esta ruta. ¿Cuántas personas se involucraron en este proyecto? En las fiestas de mapeos, que son las actividades que nosotros organizamos, están orientadas a organizar talleres que en las primeras horas del día, desde las 9 de la mañana, por ejemplo, las personas puedan llegar, independientemente del tipo de formación académica que tengan, puedan adquirir los conocimientos necesarios para que, mediante el uso de dispositivos móviles, como son celulares o tablets, o bien desde dispositivos más profesionales, como son los GPS, puedan ayudarnos a levantar la información del campo. Más o menos colaboraron en el proyecto, podría decir, algunas 200 personas, tal vez, directamente en las que son las fiestas de mapeo. Aparte de los equipos especializados, como ustedes en la parte de diseño, y los que hicieron el diseño digital. Sí, por ejemplo, si uno mira los datos en bruto, y si nunca ha visto un mapa, es decir, los datos, uno no es capaz de interpretar ni siquiera que por ahí pasa una ruta. El trabajo que hicieron los muchachos de NINPU fue increíble, porque no todos tenemos esa capacidad de orientarnos, o la capacidad de orientación de ver un mapa y entenderlo. Entonces, el trabajo que ellos dicen... Ahora, ustedes son cartógrafos. ¿Ustedes sabían de cartografía antes de hacer este diseño? Pues, no. Nosotros realmente, o sea, somos un estudio de diseño creativo, donde, pues, realmente resolvemos problemas de manera creativa. De hecho, sí, de entrada, si ustedes miran el mapa, y era lo que comentaba Porfirio, de que cuando uno mira y ve todo eso, como incluso, una vez más, el laberinto, ¿verdad? Nosotros, una de las primeras cosas, o sea, que nosotros, cuando nos reuníamos, las primeras reuniones, era de que eso, hay que simplificarlo. Es justo y necesario simplificar. O sea, cuando se trata de orientación como tal, no necesariamente tiene uno que seguir cada vueltecita que da, sino que eso se puede conglomerar en una sola línea recta. Entonces, nos apegamos inicialmente a lo que es el diseño como de subterráneo, que se le conoce como esquemático. Tipo de diseño esquemático con líneas de ángulos de 45, 90, 180 grados, para simplificarlo y una categorización, por así decirlo, de todas las rutas de Managua. Porfirio, ¿este proyecto quiere mantenerse así, como está hasta hoy, regido por esta cultura, digamos, de voluntariado, o están abiertos alianzas, ya sea con empresas comerciales, o empresas o instituciones estatales, que lo pueda masificar? Si mañana sale una empresa y dice, yo quiero apoyar esto, una cooperativa de transporte, o la alcaldía de Managua, o XYZ Empresa, y dice, queremos apoyar para que se imprima, no 40 mil, sino medio millón de mapas. ¿Ustedes están abiertos a eso? Sí, perfectamente, y esa es la idea de trabajar con datos abiertos y con este espíritu comunitario, es decir, que cualquier persona que tenga el interés de apoyar, perfectamente, bienvenido sea a tu ayuda, y esa es la idea de poder hacer o publicar nuevas versiones de este mapa, y para ello necesitamos la colaboración de los diferentes actores de nuestra sociedad. ¿Cómo los pueden localizar? ¿Dónde se encuentran, ya sea oficina, datos, puntos de contacto? Como esto es una especie de proyecto descentralizado, trabajamos con bastante orden, somos organizados, pero no tenemos, por ejemplo, una oficina o un punto físico de encuentro, todo lo que nosotros organizamos es mediante las redes sociales, listas de correos, pero un primer punto de encuentro podría ser el sitio web que está en línea, que es mapanica.net, a partir de ahí pueden pedir información, o si no, mediante las diferentes redes sociales. ¿Hay algún teléfono donde te pueden localizar? No. Parece que mapanica.net se anda moviendo, son como clandestinos ustedes, entonces. Pero, es decir, en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, la cuenta es osm-ni, a partir de ahí, por ejemplo, pueden pedir información, más información, en Facebook es mapanica.net, efectivamente, de ahí siempre van a recibir. Vamos a poner las referencias en pantalla para las empresas o instituciones que puedan estar interesados en conocer más sobre este proyecto.